Hola a todos, gracias a vosotros la acción solidaria Tarritos de Felicidad de Ero Baby con Banco de Alimentos ha sido un éxito. Una vez más, muchísimas gracias por vuestra generosidad. Nos vemos pronto. En nombre de todos, muchas gracias, de corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.